Para todos, mirá, tenemos lindas cositas, lindos regalitos. Tenés a partir de 7 pesos para Rivas, tenés para hacer leitazas al Día de la Madre, cuadro al Día de la Madre, carteras, billeteras, llaveros, artículos para el hogar también. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, no recargamos. Y hay promociones también que algunas tarjetas también tienen para el Día de la Madre. ¿Los clientes ya han venido a buscar realos para sus madres? Ya han venido a comprar los realitos para el Día de la Madre. Se están vendiendo mucho las carteras, las pañoletas, billeteras, y algunos se juegan por algún asesorio para la casa. Si tuvieras que hacer una escala, me dijiste que el más barato sale 7 pesos, ¿el más caro? Y el más caro son los sillones ya, sillones de ratán, tenés sillones de 100.000 ratán también. Hay un pedido especial para el Día de la Madre, unos sillones que ya llegaron, que se van a jugar por la mamá. Bien, y si tuvieras que recomendar a algún cliente indeciso, ¿qué le dirías que le regale a la mamá? Y que venga y que elija acá y nosotros la ceseramos. Todo depende de lo que quiera gastar y qué quiera regalar también. Tenemos de todo y para todas. ¿Cómo vienen las ventas este mes? Bien, gracias a Dios, bien. Acá en Ocara tenemos todas las variedades de calzados para todas las edades, la mamá es joven y la mamá es un poquito más adulta, digamos. Y sí, hay mucha variedad ahí, hay de todo, digamos. Y en cuanto a los precios, ¿qué nos podrías contar? También estamos sacando promociones, así que van a encontrar de distintos precios en buena calidad. O sea, poner el zapato desde 1.900, 9.90 en promoción y lo nuevo, y lo nuevo que está un poquito más caro, pero bueno. ¿Quién será que al dar un costo del producto más barato y al más caro, cuál sería? Desde 9.90 a 3.500 más o menos. ¿Las formas de pago? Las formas de pago, estamos trabajando con todas las tarjetas, tenemos promociones con algunas tarjetas, con Visa, Mastercard del Banco Macro, tenemos la obra Misiones, la obra mamá, así que Tarjeta Naranja también tiene cuotas sin intereses, así que hay opciones y hay facilidad de pago. ¿Los clientes ya se están acercando a comprar los regalos? Sí, esta semana ya han venido los clientes, algunos papás que se quieren adelantar, y bueno, los hijos también están apareciendo. Bueno, tenemos desde relojería todo lo que es joyería y en distintos materiales, desde acero, que es lo más económico, plata, plata y oro, y oro, 18 kilates, por supuesto. ¿Y los precios de esos productos? Y ahí empieza desde abajo hasta arriba, tiene desde 200 pesos, que es el acero, que es lo que menos también algunas cosas de 100 pesos hay, y lo más caro de oro que sí, montos, lo que quieras, depende de la pieza, del peso, ya más caro. Si tuvieras que recomendar algún regalo para la madre, ¿qué producto ofrecerías? Y las mujeres siempre tiramos más por las joyas, aunque la relojería hoy en día es una moda también, pero tira más para las joyas, lo que sea plata, plata y oro, y el oro obviamente que es lo más lindo, pero como está un poco caro, pero bueno, hay facilidades con las tarjetas de crédito, así que también está para regalar. ¿Y en qué formas de pago ofreces? Nosotros estamos trabajando con el Ahora Nacional en 12 y 18 sin interés, y también las de los bancos del macro en 12 con el reintegro. ¿Los clientes ya se están acercando a comprar los regalos para el Día de la Madre? Sí, desde ayer están preguntando desde la semana pasada, y esta semana, desde ayer empezaron ya algunos a llevar para evitar el... generalmente dejan para viernes y sábado los hombres, entonces sí, algunos ya vienen para evitar después la cantidad de gente en la calle también, las mujeres también pasan, eligen y después le mandan a comprar. ¿Qué es lo que más están llevando? Lo que es joyería, por ahora sí, joyas. Es lo que más la gente, las mujeres nos gusta. Acá tenemos más que nada, nos especializamos más en lo que es más de perfumes, más de perfumes, ahora estamos trabajando, tenemos nuestra promoción, nuestro fuerte, que tenemos 3 y 6 pagos sin intereses, con cualquier tarjeta, ya sea Visa, Master, Car o Cabal, lo podés abonarlo también con tarjeta naranja, tenemos unos lindos precios que tienen que esperarse una vuelta, porque la verdad que es una linda oportunidad para, bueno, para perfumarse. Más o menos, ¿en qué monto rondan los precios? Mirá, nosotros manejamos todos los montos, tenés a partir de 800 pesos, que tengo perfumes buenos nacionales, tenemos perfumes semiselectivos y algunos buenos importados. Si viene algún indeciso, ¿qué le recomendarías como regalo para mamá? Como regalo para mamá, y fíjate, tengo ahora, por ejemplo, esta línea de Armani, que es un lanzamiento, que es el Armani Code Absolute, que es como un perfume dulce, tiene unas notas dulces, y unas notas florales, como que no suele ser como más tan pesado, como más para estos climas que son tan agobiantes. Bien, ¿lajaron algún tipo de promoción? Bueno, como ven acá, acá tengo dos vinos de la línea Chacabuco, que con la compra de más de 3.000 pesos, se le da un ticket, una factura, y eso vas y lo intercambiás con una de las chicas allá en el stand, y le dan un vino de estos. ¿Los clientes ya se estuvieron acercando, estuvieron comprando, consultando? Y más o menos, están ahora esperando, estamos en víspera el Día de la Madre. Sí, esta semana estuvo un poco movida, pero esperamos, bueno, que sea un poquito, que haya un poquito más de movimiento. Y estamos con muchos artículos, mucha variedad, llegaron mucha mercadería, tenemos también juegos de toalla, carteras, billeteras, todo lo que buscan para mamá, lo van a encontrar acá. San Lorenzo, Esquina San Martín, tiendas castellanas. ¿Lanzaron alguna promoción especial? Tenemos 3 y 6 cuotas sin interés, tenemos vestidos que están en promoción de 800 a 600, también tenemos polleras engomadas, o polleras largas de vestir, a 4.99,95. También podés encontrar blusas, camisas, mucha variedad de camisas, muy buena marca, muy buena calidad y muy buen precio. ¿Y en cuanto a las carteras? Las carteras tenés desde 1.000 pesos hasta 2.000 pesos, depende de lo que busques, o sea, el gusto. ¿Los clientes ya se estuvieron acercando, consultando, viendo? Y por ahí lo que no nos está acompañando mucho es el clima, pero sí, hoy notamos una gran cantidad de gente, más que nada mujeres, que vienen ya a buscar varios regalitos, porque por lo general tenemos muchas madres en la familia. Y en comparación al año pasado, ¿cómo notas el movimiento? Y bastante bueno, la gente por lo general siempre responde, nosotros también como empresa estamos tratando de mantener los precios, y más que nada tener cuotas sin interés, que hoy por hoy la gente se maneja mucho más con tarjetas de crédito, digamos que en efectivo. Así que bueno, siempre tratamos de acompañar a los clientes. Bueno, estamos haciendo algunos presentes, como son desayunos, cajas, obsequios así con tartas, con taza para el café, con el café, mini desayuno y desayunos completos, o sea, varias opciones. Bien, ¿cuánto valen esos combos? Bueno, hay varios precios, ¿no es cierto?, según la cantidad que tenga, hay de 400, de 700, de 900, hay para todos los gustos. ¿Los clientes se estuvieron acercando, viendo, consultando? Sí, 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 lo que pasa es que hoy una comunidad de salud es barato, 400, 500 pesos, que compras para una mamá, ¿no?, cuando se merece todo. Así que aparte estamos preparando postres varios, lemon patch, cheesecake, tiramisu, mousse, aparte de las tortas clásicas de siempre. ¿Y el precio de las tortas? Hoy están 400 pesos el kilo, sí, más o menos, la general es esa de... Así que esperemos que sea un buen fin de semana, que la gente acude a la panería a comprar cosas dulces para la mamá, para las mamás dulces. Así que bueno, ya aprovecho para saludar a todas las madres de Argentina y de todas partes del mundo, ¿no?, que es el ser más sagrado que tenemos las madres. Así que es un fuerte beso de parte de Taona, a todas las madres que pasen un feliz día. Bien, ¿nos recordás los horarios de atención durante el fin de semana? Sí, estamos trabajando en la calle Buenos Aires de 7 a 1, en la calle Uruguay de 6 a 2 y después de 16 a 23 a 30.